Y claro que sí, son las 8 de la mañana, 21 minutos y vamos entonces a comenzar. Le voy a dar lectura a cada uno y vamos atendiendo los TV. El vecino Franklin Orlando Suárez, desde Nueva Casarapa, desde el conjunto Portales 1 en el estado Miranda, nos pregunta cómo manejamos los dólares en efectivo. No es mucha responsabilidad para el tesorero. Eso nos pregunta este vecino desde Nueva Casarapa. Y eso lo vamos a unir, Tibaire, con la señora Aurora Liscano. Ella nos escribe desde Barquisimeto, en el estado Lara, y ella dice lo siguiente. En el chat, la presidenta informó el monto del aporte recaudado en divisas, diciendo que lo guardaba el tesorero. El tesorero, a partir de ese anuncio, quiere renunciar y entregar ese dinero. Dice que eso es mucha responsabilidad, pues son 2.180 dólares que él tiene del condominio en su casa. Son dos situaciones, Tibaire, que nos llegan y que tienen mucha relación con el foro chat que realizamos el jueves 27 de marzo. Recientemente, a través de Radio Comunidad.com y los grupos de WhatsApp, que hablaba de cómo utilizar el dólar como un valor referencial externo y especialmente cómo manejar las divisas, más aún cuando los aportes son en efectivo por parte de los vecinos. Y allí intervino Deisy González, representante de Banplus, para presentar el producto que ofrecen ellos. También lo ofrecen otras instancias del mundo financiero, otras corporaciones, otros bancos. Pero tuvimos la intervención de Banplus, que ofrece esta cuenta, que es una cuenta custodia, en la que se puede depositar en efectivo desde un dólar en adelante. Y eso abre, pues, mucha comodidad para los condominios, mucha seguridad, mucha certeza sobre el manejo de esos dólares, ya que se pueden depositar pequeños montos. Y también se puede retirar dinero en efectivo en caso de que haya que pagar dinero, quiero decir, dólares en efectivo, en el caso de que tengas que pagar alguna obligación a un proveedor que sea una cantidad manejable de esa manera. O sea, a estos dos vecinos, a Aurora y a Franklin, la mejor manera en este momento es acudir a la banca privada que nos ofrece esa posibilidad, la posibilidad de manejo en divisas, en efectivo, y de hacer luego transferencias, diferentes operaciones, pues ya contamos con este concepto que se llama la cuenta custodia en dólares a nombre del condominio. Así que hemos atendido por esa vía a Tibaire, a Aurora Liscano y a Franklin Orlando Suárez. ¿Qué agregas tú, Tibi?